¿Vos pusiste raider? No, yo no puse raider, no pongas agua. Espera, aquí hay uno. Espera, ahí está. Kobe, Brian. Espera. Ahí saqué un joyo culeado. Espera que soy bueno, cabrón. ¿Viste eso o no? Yo voy a estar ahí disparando solo. ¡Ah! Me asustó, mito conche. Por sur, por sur, va uno. ¿Es ingeniero o no? No, el teniente, el teniente. Mátalo. ¿Han de pescar la bandera? Ya lo pescaba hace rato. Ya, pero pasamos del arco nomás los dos. Pero yo me quedo peleando con él. Cuidado, granada. Me queda una buena. Parece que ese jugón quedó full porque el vito se mato, wey. Lo agachamos bien. Ereber, va uno a bandera. Voy a plantar muro. A ver, no me has pensado Pasa, anda nomas No tengo bala, wem Cuidado, hay una atrás Te voy a explotar esa granada 2 full Asustate peladito, wem Disparas también, culiao ¿Por qué, Santiago? Nooo, por sur Por sur O Ingeniatela, wem Te voy a ir Te tapeaste, wem, no? Anda por la copa y te va a ir por el medio ¿Por qué te tapeaste, wem, no? Porque no te vivo, wem Baja por el medio O te va a ir por sur Por donde quiero Mata, me revive, mierda Mata, me revive, mierda Espérate ¿Por donde? ¿Estás ahí? Estoy en el segundo piso Ya, bueno Despejenme sur Para soltar para sur Ahora el que maten queda full No han matado a nadie, wem ¿Dónde están? Estoy en materia, yo Están en solo tres, wem Baja, no más, baja, baja Si puedes llegar a la bandera solo Ya lo voy Te voy a buscar Voy a llegarme en Buzzroom A ver, nomás con nosotros, wem No, voy a seguir en el norte Estoy yo en el norte, wem Ah, ya voy, wem Pasé recel Y los patos ¿Dónde está el camión? Uno es LT Me mataron, me mataron, me mataron Uno es LT Está abajo Agárralo usted, agárralo usted Yo le hago tiempo a esto Agárralo, los documentos Agárralo, los documentos ¿Dónde están? Agárralo, los doku, wem Agárralo, los documentos Vaya, 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 vaya Prapio Es feo, culiao Jajajaja 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 Jajajajaja Jajaja Está en toda la coche, tira Oye, me dio golazo de Messi con chezuma Messi de mierda es muy bueno Falta un rey Arriba, sube, sube Y abajo Chupalo 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 ¿En cuánto salen? No sé, tú tenés los timers No sé, tú tenés los timers No alcance a marcarlos Yo los voy a marcar después Hay uno por sur Uno por sur Va uno por sur, va a tomar las docus Viene para sur, va a tirarse por sur Ahí va a saltar Saltó, saltó Ahí por norte Ahí va, ahí va Ah, mentira, malocuriado Malaya, malaya Ja, 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 ja Disparate en las piernas No puedo, va Sí, bueno, lo estoy como al pico Sorry, tío, perdón Bueno, ni te agachaste más encima, culiao Hola, shys Hola, shys No puedo, no puedo No puedo Sí, bueno, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo 2 sur 2 sur, 2 sur, ayuda the engine back all the way the engine and a medic unijoapa el eje de la inteligencia mátalo a disfrutar la muerte también ¡Muerte! 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 ¡Taca el culo! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No vaya acá! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Otro! ¡Norte! ¡Otro! ¡Norte! ¡Norte, weón! ¡Muerte! ¡Aaah! ¡Esto culo! ¡Se lo culo a todos, chico! ¡El que te banderas salen atrás! ¡Nooo! ¡Este weón es Messi! ¡Muerte! ¿Qué haron? ¡Full! ¡Uno para Octus! ¡Uno para Octus! ¡Subiendo! ¡Muerto! ¡Muerte! ¿Qué haron? ¡Full parece! ¡Otro muerto! ¿Salió o no? ¡No, todavía no! ¡Ahí salieron! ¡Lo mandé a la mierda ese! ¡Muerte! 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 ¡A la derecha están todos los tres! ¡Dispare! ¡Sale! ¡Disparalo! ¡Muerte! ¡Otro más! ¡Pasó uno! ¡Uno por Service se fue! ¡Muerte! ¡Se quedó en la caja! ¡Se quedó en bandera! ¡Uno, dos! ¡Pasó uno por Service! ¡Uno por Sur y uno por Service! ¡Muerte! 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 No hay camis ¿Por donde? ¿Por Sur o por Norte? Estaban ahi por Norte Sur 3 días por Sur 4 días por cara Yo he estado uh... ¿Donde están? Aqui mi we..ibil... Por que bajaste de la posicion hermano? Help, medic! Ahí va hermano El tuyo, el tuyo, güey Oh, me reventó el de atrás justo, güey Pero, ¿y cuál era mi posición, güey, si yo estaba arriba? ¿Y volviste a bajar, güey, dejaste el libre? No, si me caí, güey Si me caí, güey Si me caí, me caí para abajo y yo me hubiese quedado arriba No, me disparó un güey, le tiré la granada al culiao y quedó para acá Y otro güey me disparó y me fui para abajo, güey ¿Cómo quieren responder? ¿Un ingeniero o todos médicos al inicio? Pero si yo les dije que venía uno por sur, igual ustedes debían haberse devuelto No haber avanzado, güey Ahí la cagaron, quedaron full, güey ¿Qué cosa dijiste? ¿Vais a ir de inge? ¿Uno de inge o dos médicos? No, un inge, está bien No, un inge, está bien Saltamos el token, nosotras 3, 2, 1 ¡FIGHT! ¿Qué tu madre, güey? ¿Saliste solo el ver para allá? Si La otra la ganamos o la perdimos La perdimos La perdimos po Ah mentira Ah mentira Pero nada Cuidado ahora nada Pasa por el car Que tu madre Me mataron aquí en la puerta Pero no pues tu tienes que pasar Elver No voy a pelear Ah mentira Reviva Estoy al lado Te mato Ay bueno conchetuares Alá conchetuares Si guapo Te mato a vos Encima culada Trata de colarte Sin que te vea Ah mentira Estoy cargado Y por qué no va a estar Que salió recargando Conchetuares Madre Sin que no va a estar 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 Métete ¿Rapeaste o te mataste? Si, me maté Pero apeteo dos veces, fue una cuestión así Captura, 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 y te voy a ir por sur A la concha, tu madre llegó justo a este maricón de mierda Bueno Ay, ay ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! Corre, te voy a buscar ¡Reveré! ¡Fasta, basta! ¡Pasta! ¡Reveré! 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 ¡Ya falta uno! ¡Cuidado! No te vayas Tenemos tiempo todo, tranquilo Falta el teniente, creo Me voy a matar, me voy a matar No tengo bala Con bala, sin bala lo hago Pico el culiao Soy Rambo Ahí está, muerto Bueno, a ver que mandamos ¿Quiere ir a salir? Ven pa' Venga pa' acá Vaya Nada más que le ganamos, culiao ¿Quiere que mapa? No, chao, no quiero vivir No, ponga el DF2 ¿Qué mapa viene a poner? ¿Otro mapa? No, bicho No, chao Ese mapa, concha, tu madre Lo odio por la vida ¿Es así? Ya Pongan el F1 al tiro Si, hubo que me riesgo que ir F3 no será F3 no será ¿Qué es la güera? Beach y sub Son los mapas que más odio, concha Toma ver ¡Vamos, chale, 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 chale! No me disparias a mi, a ver si estoy delante tuyo Ven a revivirme Viene uno por puerta Estaba esperando, estaba esperando todo Cuidado El veranda motivada, el tirado Tu madre, justo tenías que aparecer por ahí por la chucha DINAMITE PLANET Con la bandera, bandera, bandera Vayan, suban, suban Oh ya salieron o no? No, 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 salieron recién Ahí salieron Marca, marca, marca Te dije weon Le tiraron a ver a la certera Circulada arriba La planta arriba por encima La planta arriba por encima DINAMITE PLANET 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 Devuélvete, devuélvete, devuélvete Van a tomar, van a tomar los locos Vamos a ver si están arriba El vito está disparando Como weon Ya yo voy para arriba Váyanse para abajo no? A los locos Cuatro, se va Uno va por los locos por arriba Buena, buena Cuatro Viste cu***o con el culo Yo creo que sí los agarran Entonces, darlemos Veo aquí Tengo Váyanse los docus, váyanse los docus, porque quedó uno vivo se va a ir por abajo Si, está por abajo, está por abajo Oh, me estaba campeando uno de Spawn Cuidado, vi uno de Spawn Toma, Elvis, ahí tienes una paleta Váyanse los docus Váyanse los docus Váyanse los docus Váyanse los docus Abre la enter Abrete la enter Wey estamos perdiendo tiempo Sammy wey No se fueron por arriba ¿Por arriba? Si por los ductos Estoy jugando Pasa pala Quedo granada en la puerta Pasa pala ¿Dónde está el ver? Dame Ah está acá la espomba El migesta ¡Más atrás! Estoy viendo al ducto O menos acaso Otro más ¡O otro más! ¡Redence! ¡Qué troll! ¡Jejejeje! Están por carpet Dos por carpet Dos médicos Ahora tuyo, Bugs Viste los keachos como sonaron, no? No? Me mataron Bugs, me mataron Bueno Falta uno, ah el que dejaste full Ya salieron Por abajo Me asustaron, me asustaron Me asustaron, me asustaron Me hicieron matarme El puro susto Ya voy voy, intentare llegar Bien, todos por abajo Buena, bueno Ay! Ay, Miguel, Miguel Viene otro, viene otro Oh, conche de tu madre me dejaron Van Tocao, tocao, tocao Oh, pito curado Uno va subiendo la escalera Haz uno para abajo, cuidado Si Ahí, ahí mismo, ahí mismo Ay, que mierda Ay, que mierda No, weón No, weón Los había matado a dos ya Van por arriba, weón Van por arriba, Pats, weón Se puso humo, weón Tranquilo No, me maté Cuidado, soy pulpeado, concho de tu madre, weón Vaya ando, po Puta, que la cagaste, culiado, man Ay, revivio Buena, buena, perro Baja rápido, baja rápido, baja rápido Matelo, matelo, matelo Buena, choro Salen en 4 segundos, así que No nos sacamos ni para allá No nos vamos a alcanzar Ya salieron, ya Pasa balas, pasa balas, Pats Cuidado, los dejan por uno Pásate nomás, Cami, sorry Sí, salen en 3 segundos Ahí te doy balas Pasa balas Pasa balas Cuidado, Wilber, voy a tirar granada a la puerta Cuidado, Wilber, voy a tirar granada a la puerta Uno más, uno más, bien bajo la vida Pasa balas Vamos, alcanzamos a llegar a los docus Eran en 10 segundos ¡Based! Vamos a 20 segundos Oh, en 1 Vamos a 20 segundos Bueno, pul. Elvito dice que está gritándole a todos, concha tu madre. ¿Por qué te vais? Tengo que seguirme, güey. Pero si queda la última, güey, ganamos este y ganamos, culeado. Ah, ya. Ah, no, pues, esta es la primera ronda, ¿no? Ah, si lo dejamos full. Ganamos este y quedamos 2-1. Después lo dejamos nuevamente full. No se dejan ganar estos malos culeados, güey. No se dejan ganar estos puestos. Uy, yo pensaba que venía el elver, güey. Concheto, madre. Queda uno a un médico. ¿Ves que es la bandera, güey? Puta, que sona huevonado, güey. Yo no era el ingeniero, tenía que ir a plantar. Eh, tu madre, güey. No, no tengo que ir, güey, no. Yo voy a agarrar. Puta, que son huevones, loco, güey. No, 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 no. No, 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 no Objetivo asegurado Objetivo asegurado Objetivo asegurado Están los dos abajo, cuidado, no suba a ellos Por arriba, por arriba, por arriba Hay uno atrás Abajo, abajo Ya vay, pásalo más Cammy, los otros buenos están perdidos Vamos Pasa, le ganamos Los otros buenos están más perdidos que la mierda Pasa, pasa Está limpio, limpio Venían persiguiendo a mi Los dos Ya vay, nos tenemos que dejar full Y le voy a ir Los dos Negativo Ah, me da Tengo que hacer el tiempo rápido ¿No? Prepare to fight Five, Four, Three, Two, One Fight Buena, weón Bueno, lo dejaste sin valor, oscuro No, 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 no Concha de tu madre, weón Concha de tu madre, weón P, weón, por la rachucha Abajo, weón Veo Hay dos abajo, weón Sí, weón Yo pensé que había uno, no más Vamos a tomar matar a ellos No Cuidado, cuidado No, no, no Jajajaja Ya tu madre Activa el abajo Baja, activa el abajo Activa el abajo Vámonos Dynamite planet Como que se me trabó la lengua No voy a decirte De tu madre Ni mierda Muévete, pajero No puedes llegar a la puerta Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron, reí de él Atrás, atrás, atrás Hihi Hi 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 Está paralel de 15 según yo Ah No sé si esta live o no Está acá abajo. Va para la carpeta. Va para la carpeta en ese momento. Objetivo seguro. Se va a jugar sin tiempo. No sé dónde suyo están los hueones. ¿Está libre de Docos o están peleando ahí? Está libre. Voy por la MG. Vamos por el spawn nomás. Espera, espera. ¿Está donde o no? Muy bajo, muy bajo. Bueno. Vamos. El agua tengo que llegar a hacerte toda la pega para que pase. Que es fácil matar a ese pito culiado. Preparate para luchar. ¿Cuántos minutos? Cuatro minutos. Cuatro minutos. ¿Me mató? ¿Hay algo detenido? Dale. ¿Me mataron luego? Me mató. No, no. No tenía bala, guau. ¡Hola güey! ¡Las balas le pasan por la esquina! ¡Qué güey este juego culiando! ¡Hitbox culiando malo! ¡Me revivo, Fred! Se tiró otro ahí ¡Médic, Super Dynamite Planet! ¿Me ha hecho un repé? ¡Ah, va a plantar! Como en 7 segundos más o menos Se tiró uno ¡Bueno, mano! No ha pasado ninguno ¡Oy! ¿Dónde estaba el... no lo vi, güey? ¡Concha de madre! ¡La unita! ¡Lo sabía esos poños y solamente! ¡Ya vamos, vamos que abrían arriba! ¡Vota que soy bueno yo! ¡Concha de tu madre, güey! ¿De cuánto salen? En 10 segundos Necesito balas Me voy a matar porque no hay 3 balas ¡Está adelante, güey! ¡No sé el tiempo de estas basuras culiando! ¡Cuidado, Elber! ¡Mira, este c**o de tu madre me está esperando acá! ¡Cuidado! ¡Estaba ahí el dito culiado, güey! ¡Parece! ¡Parece! Bueno, bueno... ¿Eres médico o no? ¡Parece! ¡Y vea ese que quedó full! ¡Tiré el granada en la puerta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cuide arriba, arriba, arriba! ¡Tosa es una flecha carvera! Así que voy a... ..83 ¡Chi, estoy apretando ya! ¡No es casi rendiente! ¡No es muchísimo número muy pronuncio! ¡Cuidado que no suerte crezca... Oh que fácil guau 45 gh del ver si vos es un hacker el culo ¿Hiciste 45 gh en la punta? Si Antes hice 45 Ah, ¿Di hizo 25? Una 25, la anterior 45 Ah, la anterior hiciste 45 Como la antepasada Estamos bien, 45 si Le pescaste el hilo y aparece el juego eh Pero hay VATS o está ahí WENDO Que bobo, si ya terminamos Lo ponga en F1, jugamos otro más bobo, pase Pero si ganao Ah el viento se vio ah Ah ya fueron todos Todo bien